Prensa Escuela, El Colombiano Prensa Escuela es un apoyo valioso para la educación en Colombia, especialmente en nuestro colegio. En el marco de los 20 años del colombiano, las experiencias más significativas que hemos tenido son las siguientes. En grado segundo se trabajó la interpretación de una imagen a partir de las reflexiones que tuvieron los estudiantes sobre ella. Nosotros queremos enfatizar en que el estudiante no se quede simplemente con el hecho de ver el periódico como un medio de comunicación. Queremos desarrollar competencias de lectoescritura para poder trascender en su proceso educativo. A través de Los Colores del Beso, un artículo publicado en El Colombiano, los estudiantes de grado segundo tuvieron la posibilidad de crear un concepto y una reflexión que fuera más allá del simple hecho de la información que aparecía en el artículo. Ellos lograron plasmar su pensamiento para poder trascender a través de la palabra.